Además, hallaron el cuerpo de un hombre sobre el camino a San Miguel Espejo, en la colonia Santa María Xonacatepec. Ayer por la mañana, los vecinos reportaron que había un cadáver semidesnudo y con huellas de violencia. Al lugar llegó la policía estatal y elementos ministeriales para iniciar la investigación.